Uramita, tierra de mentes creativas. El campo educativo para mí es jugar en la monoteca. Y también ir a los computadores, jugar en las tablas. ¿Cómo decirle? Una cultura que uno pueda venir acá a hacer su creatividad. Que uno tiene en mente, ¿cierto? Eso es para mí, el escudo, la cultura y el centro. ¡Diversión! ¡Libertad! Aprender, leer y diversirse a un lugar. ¡Libertad! 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 Gracias.